Bueno, lo dejamos a Tommy Y sabe que lo vamos a tener que abandonar Tommy total se puede curar y eso No sé si dejarle una vez a Fenix al lado Que será rele we Está viniendo, que chico ¿Estás bien cubierto vos? Vámonos Estoy, 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 estoy Tenés gente afuera Tommy Claro, lo tenés de espalda Listo, matad al champion Lo maté, lo maté